Amigos, amigas, con el gusto de saludarles. ¿Cómo les va? Es un placer, como siempre, poder llegar hasta usted a través de este espacio de información, reflexión y análisis, Noti Video, Zacatecas, desde Zacatecas para México y el mundo. El día de hoy, con muchas cosas para comentar que seguramente forman parte de la cotidianidad, pero que además están transitando en el mundo, cambiando la correlación en las relaciones sociales que se están presentando entre los zacatecanos, los mexicanos y, por supuesto, quienes están incorporando a estas sociedades a través de las redes, donde quiera que usted nos ve, hoy se dará cuenta del por qué decimos. El día de hoy queremos acusar recibo de todo aquello que trasciende nuestras fronteras y darle saludos muy especiales a toda la gente que nos ve, que nos sigue, que nos escucha y que, por supuesto, nos sigue de manera cotidiana, muy pendientes de las relaciones que se están presentando en el entorno de Zacatecas. A propósito de ello, quiero comentarle que el día de ayer el presidente Enrique Peña Nieto promulgó lo que es la reforma anticorrupción, en lo que dijo es un auténtico cambio de paradigma para combatir de manera frontal la corrupción, un paso histórico en favor de una nueva cultura de la legalidad para poner fin a la impunidad. Así lo dijo el presidente Enrique Peña Nieto, siempre y cuando terminen todos los procedimientos, porque luego se acusa y a veces los involucrados ni siquiera enterados están. Así que desde aquí le damos la más cordial de las bienvenidas a toda nuestra amable audiencia. Ayer, en esta ciudad capital, en el marco de lo que se denomina Ayotzinapa, los rostros de los desaparecidos, como parte de una serie, un ciclo de conferencias llevado a cabo por el periódico La Jornada, estuvo en Zacatecas de regreso a su tierra, el escritor zacatecano Trino Maldonado, y en este marco él habló precisamente de todos los acontecimientos que vienen marcando desde el 26 de septiembre el rumbo en la desaparición forzada de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Bueno, él, entre otras cosas, dice que todo esto provoca que las redes sociales crezcan, que por otro lado haya un énfasis importante de crecimiento en lo que tiene que ver con la posibilidad de que los mexicanos cada vez se enteren y estén más enterados de las situaciones que van marcando los rumbos. Trino Maldonado, entre otras cosas, dijo que vamos rumbo a la desobediencia civil, y así lo sostiene. Gracias, yo creo que pienso por lo último, yo creo que no, bueno, estoy seguro, somos seres humanos y somos empáticos, entonces no es necesario que maten a un familiar nuestro para ponernos en los zapatos de un padre, un hermano al que le han matado de esta forma o desaparecido a algún familiar, entonces desde ahí pues ya nos toca a Ayotzinapa, ¿no? La otra cosa creo que es pasar a la acción, que a veces es mucho más fácil de lo que creemos. Por supuesto que estar en redes sociales, generar información, hacer ese tipo de cosas también es valioso, aunque en México nada más el treinta y tantos por ciento de la población tiene acceso a internet. Muchas veces los papás de los 43 desaparecidos ni siquiera sabían, bueno, hasta el 26 de septiembre no sabían que era Twitter y no sabían que era Facebook, pero ellos mismos tuvieron que abrir sus cuentas para decir lo que pensaban, para hacer oídos y para enterarse de lo que estaba pasando y sí, sí les, pues más que algo tangible los hace sentir apoyados, eso sí me consta, ven los videos, ven que mucha gente, aunque no estén allá, ven que pueden ver el video que en Zacatecas se juntó gente, hay chavos que están con ellos y los hace sentir que de verdad no están solos, que están acompañados. Y la otra cosa ya siendo más pragmáticos, pues creo que es pasar a la acción y muchos de los actos de desobediencia civil creo que son válidos en estos casos. Creo que los actos de desobediencia civil, como los bloqueos, las marchas, o hasta no pagar impuestos, negarse a un arresto, cosas ya más, un poco más, no radicales, pero sí más drásticas, pues creo que son formas de medir la democratización de un gobierno. Y si estamos viendo que esas formas de desobediencia civil, como los bloqueos, las protestas, las tomas de instalaciones, son respondidas con violencia policiaca, con violencia de Estado, pues sacamos cuentas de que nuestros gobiernos no están muy dispuestos al diálogo ni a sentarse a ser testigos del dolor de estas familias. Nuestros gobiernos son muy insensibles para eso. Entonces creo que hay que insistir con acciones de desobediencia civil o eso, reunirnos aquí, por ejemplo. Creo que es un buen comienzo. Estarlo hablando, que tú me hayas dicho eso y que yo te responda, ya es una forma de actuar. Quizás después vamos a organizarnos, ponernos de acuerdo y hacer algo más grande. Por eso creo que las normales rurales son incómodas para los gobiernos que tratan de imponer prácticas y políticas neoliberales. Porque se promueve mucho el individualismo, el egoísmo, estar cada quien separado por su lado. Y lo otro, juntarnos en comunidad, lo colectivo, dialogar, es lo que no les gusta a ellos. Porque ya nos vamos a poner de acuerdo aquí, no sé, 50 personas y vamos a ir a decirle al gobierno que no estamos de acuerdo con las desapariciones forzadas, por ejemplo. Entonces por eso creo que los gobiernos de los últimos años en México han promovido la desaparición de lugares donde se enseña pensamiento crítico, pensamiento disidente, valores como la solidaridad, lo comunitario, respeto a lo colectivo. Pero por eso Ayotzinapa quieren desaparecerla, porque generan maestros que van a ir a las comunidades más pobres a enseñarle valores que están en contra de las políticas neoliberales que está aplicando el PRI. Entonces ahí se podría resumir por qué pasó Ayotzinapa, pues por eso. Porque de ahí van a agresar profesores que les son incómodos al sistema. Entonces una forma de hacer cosas, pues creo que es reuniéndonos o discutiéndolo. Y lo siguiente sería pasar a la acción, creo. Y en otro orden de ideas, esto es lo que dice Trino Maldonado, en otro orden de ideas, aquí hablando de legalidad, el eventual secretario general del eventual también sindicato único de trabajadores del Instituto Zacatecano de Educación para Adultos, Marco Ruela Zavala, dio a conocer que luego de 110 días de mantener un plantón en las afueras del ICEA, están en la víspera de una resolución definitiva que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje determina la posibilidad de otorgar la toma de nota al sindicato que él encabeza. De lo contrario, el riesgo latente de lo que pasó con un presidente de la quinta Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Jalisco, que ya fue destituido, dijo, si no entregan la toma de nota para el ICEA, lo mismo le puede pasar al presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Zacatecas. Escuchemos. Así es, mira, el día de ayer llevamos a cabo la verificación en donde actuarios de la Junta Local acuden al domicilio que constituimos para ser notificados por parte del sindicato y bueno, se llevó a cabo la verificación en donde acreditamos con recibos de pago, con constancias laborales, con gafet que nos otorga el instituto y que eso acredita la calidad de trabajador. La verificación se llevó a cabo en el sentido de ratificar la libre voluntad de los trabajadores de pertenecer al Sindicato Único de Trabajadores del ICEA y así fue ratificado de forma positiva y eso nos da una situación favorable para que en próximos días el presidente de la Junta Local acate la resolución del juzgado de distrito en apego al acuerdo y que emita el toma de nota porque de ser caso contrario se estaría sujetando un procedimiento en donde puede ser inhabilitado como le pasó al presidente de la Quinta Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco. Entonces yo creo que debe de actuar de manera responsable y de manera profesional. Yo creo que una instancia laboral, una instancia de impartición de justicia no puede estar supeditada al contentillo de un funcionario. Aquí quien está obstaculizando, incluso debo de comentarte que la verificación del día de ayer intentó ser obstaculizada por personal del ICEA, por la jurídica y por el contralor interno del ICEA. Obviamente atendiendo la instrucción del director Maldonado de obstaculizar y de impedir a toda costa la verificación, la diligencia que constaba en una verificación. Los actuarios obviamente de manera profesional acudieron e hicieron su trabajo, pero intentaban de manera dolosa, de manera tramposa, obstaculizar la diligencia de la verificación. Entonces, ¿a quién hago responsable de un momento dado que pudiera negarse el toma de nota, que pudiera obstaculizar el desarrollo del sindicato? Precisamente a José Manuel Maldonado Romero. Desde los acuerdos que ya se firmaron o ya se acordaron con el secretario de gobierno, él ha sido el único actor que ha impedido que la solución de este asunto avance. Él es el que ha puesto la barrera, él es el que ha puesto la cerrazón y sigue en un afán de amedrentar, de hostigar, incluso de interponer de manera fraudulenta, de manera sucia, interponer un recurso, un procedimiento administrativo en mi contra, en donde pretenden inhabilitarme 10 años y aplicarme una multa de 583 mil pesos y que, bueno, el procedimiento o el expediente está plagado de errores, plagado de vicios no bien infundados y pues vamos a entrar a esa defensa jurídica. Tenemos la seguridad de salir avantes en ese procedimiento. No tengo miedo porque no me he robado ni un centavo. La gente me conoce y sabe que estoy haciendo una lucha justa. Estoy encabezando un movimiento en defensa de muchos trabajadores. Pues esto es lo que nos dice el líder del eventual sindicato de trabajadores del ISEA. En otro orden de ideas, ayer también se envió las iniciativas, se enviaron, se firmaron primero después de que se dio en un marco de acuerdos en la mesa de concertación política convocada por el gobierno estatal en Zacatecas, la firma de los cinco proyectos de ley que fueron remitidas y seguramente en este día leídas en sesión ordinaria de la 61ª legislatura del estado de Zacatecas. Los proyectos de reforma de ley implican la ley del sistema de medios de impugnación electoral del estado, el código penal para el estado de Zacatecas, a la ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como la nueva ley orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Entre otras cosas, se prevé, se contempla en la reforma de autorizarse por los diputados y de publicarse correctamente en el periódico oficial órgano del gobierno del estado, implicaría que por única vez los zacatecanos en el 2016 estarían votando para elegir un gobernador por cinco años, presidentes municipales y diputados locales por dos años, además de la posible reelección de diputados locales y presidentes municipales hasta por una ocasión de manera consecutiva. Así lo revelan los acuerdos y las firmas correspondientes de estas iniciativas, tal y como nos lo explica en exclusiva para Notivideos Zacatecas, el presidente, o en este caso el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde en Zacatecas, Cuauhtémoc Calderón Galván. Mario, que hay una complejidad adicional, los distritos van a tener un reacomodo con respecto a esta, está sucediendo esta famosa redistritación, donde ya no va a ser lo que nosotros conocíamos electoralmente, sí serán 18 distritos, pero en diferente conformación. Entonces, imagínate, tienes nueva conformación política, que los partidos tendrán que ver sus mejores cuadros, tienes una paridad de género donde te obliga a tener nueve candidatas a diputadas y nueve candidatos hombres, ya es otro tema de complejidad. Y todavía no tienes certeza con respecto a un proceso de coalición, pues entras a un proceso electoral donde todos los partidos, no sólo el verde, tendrán un desgaste, me parece innecesario, y me parece que llegarán a puntos de controversias graves donde se van a ver afectados los derechos político-electorales de los ciudadanos y donde se van a caer candidaturas, donde va a haber un problema grave, porque si no damos certeza de las coaliciones, me parece que caemos en un tema que no conviene electoralmente ni políticamente al Estado de Zacatecas. Por esa decisión, y discúlpame que me amplié, pero hay que dejarlo de manera muy precisa, no es de ninguna manera ni un berrinche, ni una molestia, ni nada, simplemente el verde no está de acuerdo con esto porque procesalmente va a meter en un problema a todos los partidos políticos del Estado. Bajo esa perspectiva, ¿cuál es la postura o el planteamiento en términos de decir, si no hay flexibilidad de quien está proponiendo la iniciativa, ¿no habría las condiciones para que el partido verde se sume finalmente si queda como está? No, mira, es política y la política obliga a acuerdos permanentes. Entonces, bueno, ahorita lo que se está haciendo es un trabajo, me parece valioso, incluyente, importante por parte del Ejecutivo, pero es una facultad del Legislativo. O sea, ahí nosotros no estamos equivocados en ese sentido. Plenamente, en cuanto llegue esa iniciativa, ¿cómo recibimos también la del maestro Virgilio Rivera, presidente del Instituto Electoral? ¿Cómo recibimos del Tribunal Electoral del Estado? ¿Cómo hemos recibido propuestas e iniciativas de compañeros diputados? Bueno, eso en la comisión, de la cual soy parte, habremos de analizar todas las iniciativas para poder tener algo consensado, porque además hay que decirlo de manera muy clara, a todos los partidos les interesa, a los aspirantes, desde gobernador hasta alcaldes y diputados, les conviene tener una ley electoral que sea de consenso y no una ley electoral que salga raspada por algún tema que me parece no convenga. Entonces, en ese sentido, creo que ya hemos avanzado mucho con el tema del voto de los zacatecanos en el extranjero, con el tema de la paridad horizontal y vertical, con el tema de las propias prerrogativas y este problema que tuvo Zacatecas con la nueva fórmula que existe de asignación de recursos, con el tema del tribunal. Realmente ha sido un trabajo, como no te imaginas, de meses y me parece que por un detalle no podemos caer en un rompimiento, simplemente pues estamos estirando cada quien a lo que consideramos conviene al Estado y habremos de seguir platicando. No hay para nada rompimiento, simplemente en este punto no estamos de acuerdo y habremos de ejercer nuestra posición en la Comisión de Asuntos Electorales y en este propio Congreso, porque finalmente es una decisión plenamente del Poder Legislativo del Estado. Por supuesto, dos temas más, diputado, que tienen que ver con lo mismo. El tema del voto de los mexicanos o zacatecanos en el extranjero. ¿Hay consenso ya para que la mayor cantidad posible de zacatecanos que se empadronen y se registren podrán elegir su gobernador? Mira, me queda claro, es un tema que hay que hacerse, que en la legislación federal ya se consideró el voto para senadores, el voto para presidente de la República, pero también me queda claro que no podemos ser irresponsables y sólo decir que sí para quedar bien con todos los compañeros y paisanos que viven en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque primero necesitamos empadronarlos. Tenemos una lista nominal de zacatecanos en el extranjero de aproximadamente 1.100 zacatecanos. Si consideramos esa cantidad con respecto a la cantidad de población que tenemos allá, que se dicen muchas cantidades, pero si hablemos de 1.200.000, 1.300.000, de 1.000.000, pues me parece que es una cantidad muy pequeña. Y si consideramos cuántos votaron por el presidente de la República en 2012, que son 650 zacatecanos, entonces tenemos que equilibrar cuánto nos cuesta, primero empadronar, cuánto nos cuesta ordenar el proceso electoral en las tres modalidades que plantea la ley federal para poder votar, y si estamos en condiciones para hacerlo para el 16, o si estaremos en condiciones para hacerlo para el 21. Eso es lo que está en debate ahorita. No está en debate su derecho, ese me parece está plenamente ganado y ese seguirá con esa vigencia y esa fuerza. Lo que sí tenemos que analizar es para qué elección aplica, porque no podemos, insisto, decir el proceso electoral cuesta 100 millones, por decir una cantidad, y de esos 100 millones, 40 nos cuesta el voto en el extranjero para que voten mil personas, pues el costo por voto del instituto resulta sumamente elevado con respecto a lo que costarían los votos en Zacatecas. Entonces, sí tienes que evaluarlo y en ese sentido estamos trabajando, Mario. Y finalmente se confirma que será por primera vez y única seguramente un gobernador que no dura seis años. Exactamente, eso ya es una realidad, eso ya hay una modificación constitucional donde la fecha se armoniza, la elección para ponerla el mismo día que las elecciones federales, entonces tendremos primero un gobernador de cinco años, entra en el 16, termina en el 21, tendremos alcaldes y diputados locales de dos años, que será del 16 al 18, y ellos serán los primeros susceptibles de beneficiarse con el tema de la reelección consecutiva, que ya nuestra Constitución quedó de manera muy precisa, en el caso de alcaldes, armonizado con la Constitución Federal, que es una reelección más consecutiva, o sea, un alcalde puede estar dos periodos consecutivos, y de diputados nosotros decidimos en nuestra facultad de libertad configurativa que teníamos en el Congreso local, de solamente permitir una reelección de legisladores, cuando a nivel federal hay la posibilidad de tener hasta tres reelecciones consecutivas. Pues estas son, entre otras cosas, las reformas que se están planteando y que están en discusión y que tienen como fecha límite el 6 de junio próximo para que puedan ser reformadas y los zacatecanos vayamos con esta nueva legislación a las urnas el próximo mes de junio del 2016. Sin embargo, hay que considerar, y se queda sobre la mesa, la discusión que hoy ya diversos actores políticos tienen respecto de la vigencia de la legalidad del periódico oficial órgano del Gobierno del Estado, que lamentablemente en la ley del refrendo fue firmada el 31 de diciembre por aparentemente quien no debió firmarla y dejaron fuera al secretario de Administración único obligado en la ley del refrendo a firmarla junto con el titular del Poder Ejecutivo y el Secretario General de Gobierno. Veremos qué pasa en los próximos días con esta discusión que seguramente apenas se estará abriendo en Zacatecas. Así llegamos al final de la emisión de este día en NotiVideos Zacatecas. Gracias a usted que nos ve, que nos escucha, que nos sintoniza por el favor de su compañía. Y por supuesto recordar que tenemos siempre una cita aquí, donde quiera que usted se encuentre, donde nos ve, nos escucha y nos sigue. Gracias, pásenla bien, nos estamos viendo.